Hola que tal super gente y aqui estamos en un nuevo video Esta vez se me dio por enseñarles pues como edito yo los videos Lo que hago mas o menos Y quiero hacerlo grabando Para poder que ustedes vean lo que yo hago Más o menos lo que yo utilizo Que son extra Como es que se llama eso Bueno no me acuerdo Todo lo que yo tengo para el Camtasia Lo voy separando en carpetas Por ejemplo aca tengo todos los videos Que utiliza de Pues los que utilizo mas o menos son esto Estas cosas para las intros Como este, 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 este Y varios otros En general Tengo tambien Bueno en general tengo muchas cosas Imágenes, sonidos, videos Pero lo que mas utilizo son Efectos de sonido Y videos pues como lo vieron ahi Que Unos de estos se llaman Green Screen Otros Overlay Estos son los Green Screen Estos que tienen la pantallita asi verde Y negra Donde hay uno negro No tengo uno negro bueno no importa Bueno este lo utilice En una cosa de Minecraft Que era Survival en una hora Aquí tengo efectos de sonido Apen Unos los tengo separados Aqui en carpetas Y tengo mas en otras cosas La musica la tengo Por ejemplo en esta carpeta aqui Pero no, no toda esta me sirve Tengo que separarla bien Y aca tengo otras cosas Les voy a dejar tambien en la descripcion Un pack de efectos de terror Para que los descarguen Y sin mas que decir Empecemos con Con este video Para iniciar Porque este va a ser el proximo video Como ya saben No, este fue el video Ay, como les explico Este fue el video anterior Yo subí este Pues subo este Y este Que estoy editando Ya estará en mi canal Este es el rap challenge El que estoy editando En este momento Tengo esto Llevo esto Bueno Quiero decir Que este texto Lo descargue De esta pagina Pero Yo llevo tiempo Utilizando esta pagina Pero apenas me vengo A dar cuenta Que puedo utilizar La letra mas Como les explico Mas bacana Mas muera Utilice este Y utilice el skate Pero hay muchos Otros tipos de fuente Por ejemplo Bueno Estos son los 3D Miren como se veria El skate Con lo que yo había colocado ahi Así se veria Aunque se ve un poco rarito Porque hay unas cosas Que no tiene fondo Pero Por ejemplo No solo Podríamos utilizar Ese tipo de fuente Sino graffiti A ver Utilicemos esta Y en el skate No se ve tan Marcado Pero hay otros Tipos de letra Como el Happy No se que Y muchos otros Entonces Les recomiendo Esta pagina Para Para descargar Los textos Que vayan a utilizar En sus videos Se ve muy Y muy bien Bueno Acá Tengo todo esto Bueno Esto A ver Como les explico Separe esto Por aquí A ver Para cogerlo Otra vez acá Repetirlo Y Colocarlo En cámara lenta Esto va así Se apaga Y tiene Y ahí Vuelve a cámara normal Desde este punto Esto se llama Esperen Esto se llama Transición Esto se puede utilizar En parte del video O Partiendo Desde el final De un video Para mostrar otra escena Por ejemplo Aquí yo lo hice Para eso Y cambia la escena Y ahí Vuelve a intento 2 Y después de esto Colocar la intro Que no la he colocado Acá tengo mi librería Por acá tengo Las intros No estoy muy seguro De que coloque El anterior Entonces Como yo tengo Dos intros Utilizo Para esto Me voy a mi canal Miro 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 aquí Miro en los videos Coloco el último video Pues si no es de Minecraft Bueno Esta fue la que coloque Vea Esta fue la que coloque Como ya se Voy a acá Y esta fue la que coloque En el video anterior Entonces voy a colocar esta Porque yo voy cambiando LOL Mierda A ver No cabía Ahí Acá le mermo un poquito Porque esto suena demasiado duro Y Empezaríamos Ah bueno Tengo que editar otra vez Esta parte Que no la he editado Por ejemplo aquí Voy a Coger Este audio De por aquí Que es el que más me gustó Y lo voy a utilizar Para eso WTF Yo ya no había separado Ah es esto A ver Quitemos esto Y Si Listo A ver Creo que fue acá Donde Miguel apagó el PC A ver Voy a ver Ahí Se supone que ahí No Va desigual Necesito Ahí Voy a A ver Ahí va bien A ver Vamos Vamos Igual No entiendo Que es lo que Que es lo que Los diferencia A ver Será que ahí A ver A ver Separemoslo Agrandemoslo más Pues acerquemoslo más Para poder Sacar un poquito De Tiempo Pero Necesito ver Donde pega el team Aquí pega el team Y en este A ver Armemole Armemole del todo Aquí Pero No va Acorde Porque Sería más rápido A ver Ahí Ahí Sí 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 Aquí Recorte Esta partecita Ahí Coloco Un Un Punto de audio Coloco ropa Aquí Coloco otro punto De audio Acerquémoslo Para ver La diferencia Subo esto No me No me No me Acos Acar Lo más A ver Bajemos esto Ahí 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 ya queda Super bien Esta parte A ver Miremos Quedó perfectico Ahora Cojo esta intro La Agrando Al A la Pantalla completa Para que no quede Como un error Que tuve en un video Anterior Que creo que fue En E4Speed Les voy a mostrar Por aquí A ver Mi canal Videos Uy Pero es que Debe estar muy atrás A ver Pongamos este Yo creo que Fue este No fue este De pronto fue este Si fue este Mire Tuve este error De no colocar Todo esto en pantalla Completa Y se ve Super feo Pero Entonces Lo que hacen es Coger su video Editarle las dimensiones Para que se vean En todo el cuadro O en todo el rectángulo Según sea el caso Y Para que quede bien Por ejemplo Este video Lo tengo a calidad 1080 Pero Por este error Esto se ve Todo negro Todo feo Continuemos Cerramos esto Por aquí El internet Ya no lo necesito A ver Después de colocar La intro Ustedes ajustan El sonido Para que quede bien Y ya empiezan Con la edición Normal de video Yo por ejemplo Quise colocar esto Aquí primero Porque eran fails Por ejemplo Mire Intento 1 Tin El primer fallo Que apago el pc Y tiene el segundo fallo Que también apago el pc Y ya la intro Entonces Una vez terminada La edición Voy a hacer Otra grabación Para que vean Como me quedo El video Y Pues Como me quedo Todo esto Por acá Junto Todas Esas cosas Montaditas Y Hasta ahorita Ya 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 Ya